... Valveres del Camino es conocido en todo el mundo por su calzado. Lazo y Duque lleva casi un siglo fabricando zapatos y botas. Aquí se producen unos 300 pares de zapato al día, más de 50.000 cada año. En torno al 40% se vende en el extranjero. Francia, Inglaterra y Alemania son los países donde más se usa este calzado. ¡Suscríbete al canal! ¿El calzado de Valverde es conocido en todo el mundo cuando comienza esta tradición? Nuestra tradición es muy antigua. En el siglo XIX ya se conoce la fabricación del calzado aquí en Valverde. Al principio la gente fabricaba en pequeños talleres que tenían en sus propias casas... ...y después ya se empezaron a construir lo que son las fábricas que tenemos hoy. Esta concretamente se creó en 1964. Es una empresa familiar en la que dos socios crearon ya lo que es la industria con máquinas y más especialización. ¿Cómo surgió la idea de crear esta empresa? Hombre, pues eran dos zapateros que se unieron para poder progresar más sobre el comercio que tenían. Por un lado está el lazo y por otro duque y entonces se unieron. ¿Qué diferencia el zapato o la bota de Valverde de otros que se hacen en otros sitios? Pues en Valverde lo que se caracteriza más es que se utiliza siempre piel o cuero. Hay muchos tipos de fabricación aquí en Valverde, pero nosotros queremos distinguirnos del resto usando el sistema de fabricación Guggear. Esto consiste en el doble cosido y empalmillado de la suela, que es lo que más calidad le puede aportar al zapato. Nosotros queremos ofrecer calidad antes de querer vender mucho, pues preferimos vender menos pero con más calidad. ¿Cuál es el producto estrella o el más demandado? Pues los productos más demandados son la bota de hípica, la bota de caza, pero también la bota campera o la bota rociera. Entonces ahora estamos en plena producción, ¿no? Ahora mismo sí, hay mucha producción porque viene el tiempo de las romerías, entonces la bota hípica no se vende tanto, ni la de caza tampoco, pero sí que se vende la bota rociera. Sin embargo también tenéis zapatos de diario, ¿no? Sí, claro, aparte de lo tradicional de siempre, pues estamos innovando y creando nuevos productos, productos que se usan ahora mismo en la calle. Como por ejemplo, pues estos de aquí. Esto es una bota que es en otro tipo de piel que se llama cerraje afelpado y utiliza colores llamativos y combinables con las tendencias de ahora mismo. Este es en la misma piel, pero es otro diseño con el tacón más alto, la cremallera interior. O por ejemplo esto, es una bota de hípica, una bota de montar, pero que se usa mucho ahora mismo en la calle. Se combinan colores y tipos de pieles y se vende ahora mismo para eso. ¿Tenéis pieles entonces de todos los colores prácticamente? Sí, tenemos muchos colores y muchos tipos de pieles distintos. Está la piel engrasada, como por ejemplo esta, que es la tradicional de siempre, que se le aplica la grasa de caballo como se suele conocer de los productos de Valverde. Y después pues hay esto que te he enseñado, que es una piel como el antes. Esto no se le aplica grasa ni nada, es una piel más fina, más suave. ¿Tenéis pedidos exclusivos, por decirlo de algún modo? Sí. Se puede elegir, por ejemplo, el color de la bota que quieres o hacer botas a medida, si fuera necesario. ¿Hasta dónde llega esta empresa? Porque estáis por todas partes, pero por decirme algunos países. Pues Francia, Alemania, Inglaterra, aquí en España, por supuesto. ¿Y qué es lo que suelen pedir desde allí? Pues si del extranjero, por ejemplo, de Francia, se piden muchas botas de hípica. A ellos les gusta mucho la hípica y lo piden mucho. También botas urbanas, también piden botas urbanas. Aquí en España, pues más quizás la bota campera. En Huelva también tendréis mucha producción para aquí. Y además, comentabas antes que ahora mismo estamos en plena producción para el tema de lo que es la bota campera, ¿no? Pero, en general, ¿cuándo es el proceso productivo? ¿Hasta cuándo se extiende? Pues nuestro tiempo de más ventas suele ser en invierno, cuando empieza a llover, la gente puede buscar lo que es la bota, o en esta época, frente a la romería. Y tenéis zapatos y botas, pero también comercializáis otro tipo de productos, ¿no? Sí, también comercializamos algunos complementos, como bolsos, cinturones, pero en menos producción. ¿Algo exclusivo que hayáis hecho? Pues, por ejemplo, si hay botas que son para algunos famosos, como por ejemplo Kate Middleton. Kate Middleton se puso una bota de aquí, de Valverde del Camino, y eso fue un boom en el que todo el mundo quería tener esa bota. ¿Podemos ver cómo se fabrican los zapatos y botas aquí? Por supuesto, vamos adentro. José María es uno de los encargados del primer paso del proceso productivo. Él se encarga, precisamente, de cortar las pieles según cada talla. ¿Qué tal, José María? Cuéntenos, ¿qué es lo que está haciendo? Pues estamos cortando botas de polo, botas que se usan en equitación, en concreto en caballo, para el caballo. Y en este caso, pues estamos haciendo una personalizada, a medida, porque estas son tallas estándar y de vez en cuando aparecen notas que hay que cada cliente tiene una medida en las piernas diferente. Y entonces, pues le hace expresamente para ella. Y aquí, pues tenemos una con las medidas del cliente, que no se puede hacer directamente del patrón, sino hay que coger y hacerla exclusiva para ella. Vemos lo que hemos visto antes, que es totalmente diferente a lo que en realidad es un número, es el 36, pero sin embargo, las medidas son totalmente diferentes. ¿Para las medidas estándar tenéis todos estos números? Para medidas estándar tenemos una escala de patrones desde el 35 hasta el 47. ¿Es común que los clientes pidan un zapato único con una talla...? Sí, es normal, bastante. Suelen pedir porque las piernas, pues ninguna son iguales. Entonces los clientes delicados quieren la bota a su medida, entonces solicitan la bota con la medida de su pierna. Y este es el motivo de tenerlas que hacer así. En esta parte lo estáis haciendo todo a mano, ¿no? A mano, esto todo a mano. ¿Me puedes mostrar un poquito cómo lo harían? Un scooter, pero aquí le decimos chavetín. Y una chavetín. Esto es para afilar. ¡Viva! ¡Viva! Sería un lateral de la bota. Desde el exterior de la bota, de la caña. Este sería este lado. Y este sería el interior. Sin embargo, hay algunas de las partes de la bota que no se realizan a mano, que se hacen a través de una máquina. A través de la troqueladora. ¿Podemos verlo? Debido a la complejidad del morde, sería muy difícil de sacarlo perfecto. Entonces se hacen troqueles y están las máquinas, las troqueladoras, para sacarlo exactamente igual. Son piezas pequeñas, sujeciones de hebillas, travillas, tiras y cosas de esas. Y una vez que ya están hechos, todo va para otra parte del proceso productivo. Ahora pasa a la sección de rebajado y luego al aparado. Y ya el aparado es ensamblar las piezas, coserlas. Y ya poco a poco, aquella que está mirando para acá es la que se encarga de apararla. En esta parte del proceso se moldea el zapato, se le ponen los contrafuertes y se pasa por esa máquina de aquí detrás para darle dureza y consistencia a la parte trasera. Lo mismo se hace después con la parte de delante. ¡Gracias! Después de unir todas las partes y darle forma al zapato o a la bota, hay que coser la suela. Para ello está aquí José. Muy buenas tardes. ¿De qué es lo que se encarga usted? Pues el sistema de coser zapato gudie, que le dicen parmillado. ¿En qué consiste? Pues consiste en coser una vira al corte y a la planta. Y después se recorta, se le echa un relleno y se cose otra vez. Primero pasa el zapato por esta máquina que tenemos aquí, ¿no? Primero pasa por esta máquina, que recorta el sobrante para que entre la máquina y después se cose. Y uno tiene una terminación y otro otra, que es cocido entero. Ajá. Se cose con la máquina que tenemos ahora aquí, ¿no? Bueno, se llama emparmillado. ¿Qué diferencia hay de lo que se hace ahora con lo que se hacía hace muchos años? Hace muchos años se hacían las cosas a mano y con los adelantos que hay ahora tiene otro proceso. Porque antes de hacían los zapatos con puyas y muy poquitos a mano. Pues para hacer un zapato esto, un zapato lleva tres horas. ¿Cómo sale el hilo ya de esta máquina? Pues el hilo sale con un tratamiento que se llama pez, perrubia. Entra en un calor y al pasar caliente, se enfría y el nudo se queda cogido. Coge lo, coge lo. Claro. Eso es lo que hace que tenga más resistencia al zapato, ¿no? Más reír, que no se afloa el nudo. ¿Eso antes cómo se hacía? Antiguamente, pues con un hilo hecho a mano de cáñamo y un cerote. Le decíamos, bueno, sí, el de cáñamo. Y este hilo tiene un tratamiento que es de polieste y tiene mucha más resistencia. Y esto es en el zapato que no tendría tacón, ¿no? El que tiene tacón. Este lleva goma, tacón de goma. Y el otro que lleva la vira aquí al tacón, pues lleva tacón de suela clavado. ¿Desde aquí hacia dónde habría que ir? ¿Para otro lado? El proceso, una vez que terminamos aquí con el zapato. Vamos para adelante. Después de coser la suela, estamos en el siguiente paso. ¿Qué es lo que se hace aquí? Aquí se pone una vira para aguantarlo, para que después se le ponga la suela y clavarlo otra vez. ¿Me puede mostrar un poquito cómo se hace eso? Ahora hay que ponerle relleno. Este es el relleno. Es de plataforma, para que después la suela se quede plano. Es un relleno de corcho y después se pone duro. ¿Cómo se hace eso? Ahora se va extendiendo todo, ¿no? Ahora lo voy extendiendo. Es que no está en la máquina de graduar. Entonces le falta. ¿Y esto para qué sirve? Para tapar hueco, ¿no? Es el relleno. Es muy blandito, pero después se pone duro. Ya solo queda fijar la suela, ¿no? Después de unir la vira con la entrezuela, se le pone la suela al zapato, que puede ser de cuero o de goma. Lo siguiente sería embellecer el producto para envasarlo. Ya están envasados los zapatos para su reparto por todas partes del mundo. Hemos visto todo el proceso productivo. ¿Cuánto se produce a lo largo de un año? Pues a lo largo de un año podemos producir unos 50.000 pares de zapatos o botas. ¿Y cuánto se queda aquí y cuánto se va afuera? Pues en España nuestras ventas están alrededor del 60% aproximadamente. Y un 40% hacia el extranjero. Para ello también tenéis la página web, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona la página web? Pues es una tienda online, como cualquiera de las que puedes encontrarte de cualquier empresa grande. ¿Cuánto, me has comentado producción al año, pero cuántos zapatos se pueden hacer cada día aquí? Unos 300 más o menos. Y el futuro, ¿cómo lo planteáis en esta empresa? Pues hombre, estamos intentando modernizarnos, no quedarnos por debajo de la moda o de todo lo nuevo que pueda surgir. Y siempre estamos abiertos a todas las expectativas que nos sean posibles. ¿Cómo habéis avanzado a lo largo de estos años? Hombre, fabricamos con nuevos métodos. Siempre estamos pendientes de todo lo nuevo que pueda salir para no dejar ninguna posible opción que nos beneficie. Estamos adquiriendo máquinas nuevas, pieles nuevas, fabricando modelos nuevos. No quedarnos siempre en lo de siempre. Ir avanzando en todo lo que veamos que nos puede interesar. ¿En tecnología, cómo se ha notado eso? Porque lleváis casi un siglo... Al principio se fabricaba en pequeñas mesas que eran banquillas y era todo con puntillas y todo a mano. Ya como puedes ver, se utilizan muchísimas máquinas que son muy buenas porque te hacen que sea aún más resistente que lo que era antes. ¿Y el cliente es muy exigente? Hay de todo. Hay algunos que se sorprende viendo lo mínimo que podemos hacer y otros que te exigen mucho. Y de aquí, después de un siglo, a seguir adelante. Por supuesto. Pues muchas gracias por mostrarnos el mundo del calzado de Valverde. Y a vosotros. Ley A Valverde. Ley A Valverde. Ley A Valverde. Ley A Valverde. Gracias por ver el video.